Hoy nos acompaña desde Argentina vía Zoom, ella desde hace algunos años ha saltado pues a este tema, ha hablado, ha tenido otras entrevistas acerca de, pero hoy lo vamos a escuchar y vamos a conocer un poco su historia. Quiero recibir vía Zoom desde Argentina a mejor conocida como Gaby Erótica, quien es una trabajadora sexual inclusiva, que nos acompaña para contarnos un poco de su historia. Hola Gaby, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por el espacio, a los dos, ¿cómo andan? Muy contentos de recibirte y sobre todo porque hoy vamos a conocer un poco de tu historia. ¿A qué se refiere, para que la gente entienda clarito y conciso, una trabajadora sexual inclusiva? Bien, básicamente trabajo sexual, creo que la mayoría de las personas aún se cuestiona si es trabajo o no es trabajo, el trabajo sexual, pero por supuesto que algunas personas lo dan por hecho, es el intercambio entre dos adultos a que se genere una situación erótica o una situación de relaciones sexuales, básicamente. Digo una situación erótica porque puede ser una situación que no implique los genitales, básicamente. Puede ser que se junten a jugar algún juego de roles, algún juego de fetichista, o simplemente acariciarse, generar algún momento íntimo entre dos personas. Entonces, ese sería nuestro trabajo, el trabajo de poder sostener y acompañar ese momento de intimidad de la otra persona. Ese es el trabajo sexual, en general, ampliamente. Y a mí me gusta, nada, hace un par de años empecé como a profundizarme, más que nada, con la perspectiva de trabajo sexual con personas con discapacidad. Muy bien, Gaby. Bueno, ya conocimos lo que se refiere en sí a este trabajo, pero me gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti, conocerte, quién es Gaby, cómo inicias en eso y por qué. Bueno, yo empecé hace muchos años en el trabajo sexual, pero, como siempre cuento, puse un anuncio que decía se ofrece trabajadora sexual profesional para hombres sensibles, como para enmarcarlo con cierta seriedad, se puede decir. Yo me acuerdo que fue así, ¿no? Si bien la mayoría de los anuncios sexuales son más explícitos, son más desde la imagen, ¿no? Yo no sé qué tanto se puede censurar acá, pero podría dar un par de ejemplos, pero bueno, no sé, creo que la mayoría ya sabemos de qué estamos hablando. Cuando se ofrece más que nada la práctica o se ofrece alguna parte del cuerpo en los anuncios de trabajadoras sexuales, yo quería como enmarcarlo desde otro lugar, como una perspectiva de ofrecerle a alguien que fuera sensible o que se considerara sensible. Y así fue que me empezaron a describir personas con discapacidad. Y yo me imaginaba que, por supuesto, que me escribieron personas atravesando diferentes experiencias y con una... que de verdad se consideraban personas sensibles, pero raramente me empezaron a escribir personas con discapacidad. Yo hasta ese momento no me imaginé que estaba abriendo ese universo. Así que cuando me empezaron a escribir, por supuesto, yo me lo replanté, pensé si lo podía hacer o no. Y bueno, sí, fui a ese primer cliente. Era una persona que se manejaba en silla de ruedas. Y fue nada, fue todo un universo diferente, desde todo, desde cómo conectar con ese cuerpo, desde cómo hablarle también. Y la verdad que fue muy hermoso eso. Y creo que es una parte bastante interesante de una temática que muchas veces la podemos llegar a tomar como tabú. Muchas veces no... Quizás los padres o quizás las personas que están cercanas a las personas con cierto tipo de discapacidad, alguien que puede estar en silla de ruedas, alguien que puede tener alguna discapacidad de otro tipo, esas personas también tienen deseos sexuales, también tienen necesidades sexuales, y muchas veces, debido a los tabúes, a los estigmas, muy rara vez se habla. Por ejemplo, una persona que pueda tener parte del espectro autista, ya en su adultez, también tienen, dependiendo del nivel, tienen necesidades sexuales. Ahora, Gaby, la pregunta es, por ejemplo, en Argentina, el trabajo sexual, ¿cómo se recibe y cómo es visto a nivel social? Y lo que tú haces, ¿cuáles han sido los tipos de comentarios más comunes que recibes? Sí, bueno, en Argentina en este momento, para mí, yo encima yo soy del sur de Argentina, yo soy de Río Negro, y hace un par de meses me vine a Buenos Aires, y pude como conocer un poco más, como estando en una capital del país, pude conocer un poco más cómo se trabaja acá, otras compañeras, otras formas, y la verdad que me sorprendió la cantidad y la variedad de trabajo sexual que existe. Hay muchísimo, muchísimo. Es más, hace poco fui a una convención de trabajadores sexuales virtuales, y hay variedad infinita, porque también la variedad de la sexualidad es muy amplia, pero bueno, dentro de esas variedades, la verdad que me sorprendió que no estaba, no se hablaba sobre discapacidad, no se habla sobre diversidades funcionales, o diversidades de cuerpos, nada, me parece que todavía sigue siendo como un tema que todavía no se toca, así que me parece interesante poder seguirlo visibilizando, porque una cuestión que pasa mucho con las personas con discapacidad, es que no les llega la información. Lamentablemente, quizás hay ciertos padres, o la familia en general, que no quieren que les llegue esa información, porque piensan que se pueden enamorar de la trabajadora sexual, ese es como uno de los grandes riesgos, o que todavía no es la edad, o que esa persona en realidad no debería tener deseo sexual, entonces, por esos motivos hace que lamentablemente no les llegue. Yo, por ejemplo, hice un video en TikTok, y ahí parece que sí les estuvo llegando un poco más a un montón de personas esta información, y se genera un gran debate en las familias que tienen una familia con discapacidad, porque en verdad, si no, no se habla de este tema, no se habla de la sexualidad, yo tuve la suerte de que en mi familia se hablaba de la sexualidad desde, no sé, los 16, 17 años, mi mamá fue la persona que me regaló profilácticos de esa edad, pero en la mayoría de las familias no se habla sobre sexualidad, y menos aún teniendo un miembro con discapacidad. Creo que es una temática aún complicada, por ejemplo, en el caso de nuestro país en Honduras, seguimos siendo un país muy tradicionalista, incluso esta entrevista como tal, estoy seguro que mucha gente la va a ver, y va a generar una conversación. Ahora, en el caso, y que justo es la temática, hablar que haya bulla, porque sabemos que hay muchas personas ya adultas con algún tipo de discapacidad, algún tipo de síndrome, o algo que pueda limitarle ciertas actividades, y que el sexo es parte de la vida, el sexo es parte del crecimiento humano, y que a medida todos en algún punto probablemente van a pasar por ahí. Ahora, Gaby, la pregunta que tiene por ahí también está bastante interesante. Bueno, pues claro, estamos hablando de ese tema que a muchas personas, como ya mencionó Oscar, le va a generar eso como de, ¿qué les pasa de repente? ¿Por qué están hablando de eso? Pero no tiene que ser un tabú y tampoco hay que esconderlo. Así que me gustaría también que tú nos contaras cuáles son esas dudas más comunes que tú presentas sobre los encuentros con las personas con discapacidad.